Yo antojo de algo que no puedo comer, me escucho otra vez Un río especial, esta gran piedra, me trae un mensaje tan feal Oh, oh, me llaman, sonrisas, hijas, extrañas, de amor, buen día Aplausos, es una oportunidad, cada noche es felicidad, sé que es buena música Buen día, aplausos, cuando todos me veo bailar, es que necesito hablar De baltimore y de mí Oh, oh, míreme ya, si te ves genial, es igual Oh, 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 tengo mi entrada y la radio, lista mi amor Me alcanza también, me empata a ti, que es mi grande y tú, lo lograrás Oh, 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 no me detengan, mis sueños hoy se cumplirán, buen día, aplausos Oh, 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 canta a ti, que es mi grande y tú, lo lograrás Oh, 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 por favor En este lugar, es que necesito hablar, buen día, baltimore y de mí y Los pasos y seis de cada canción, sé que hay un lugar para mi corazón En el horizonte, yo luz de brillar, me muero por ir y ya quiero llegar Venía una oportunidad, empieza bailando en la superstar Algo dentro de mi piel, me hace morir, al ritmo mi piel, jamás dices no Mi piel es el amor, el sabor de mi corazón Oh, 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 no hay que esperar un momento para comenzar Te amo,가지고, una buena oportunidad, cada noche felicidad Seré siempre la música, te curroso al bimón Porque no te puedo bailar 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 Porque no te puedo bailar